Escurrir Hacer que una cosa despida o suelte el líquido de que está empapada o mojada. Verter las últimas gotas del líquido contenido en un recipiente. Soltar o despedir una cosa el líquido en que está empapada o mojada. Resbalar o deslizarse, algo, sobre una superficie. Irse de un lugar sin que se note, con disimulo o con habilidad. Deslizarse o escaparse, una cosa, resbalando de entre otras que la sujetan o de otra en que está apoyada, especialmente de las manos. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.